Y precisamente las obras de renovación y mejora que Adif va a realizar comenzarán el próximo viernes y está previsto que se prolonguen hasta el 14 de mayo. Afecta el tramo del Moraima-Algeciras y supondrá el corte de la vía ferrea en estas fechas entre las estaciones de San Roque y Algeciras. Durante la realización de las obras, Renfe ofrecerá un plan alternativo de transporte por carretera para los trenes con origen y destino en Algeciras. Las actuaciones serán las de renovación y mejora de las vías, carriles y traviesas y sustitución de desvíos entre esas estaciones. La necesidad de poner en marcha este plan alternativo de transporte obligará a modificar temporalmente algunas condiciones del servicio. En ese sentido, los viajes con bicicletas y animales domésticos quedarán restringidos en tanto permanezca el transbordo por carretera en parte del recorrido.